Vamos a hablar de lo que está pasando en el Ministerio Público de la Acusación en el marco de esta crisis de violencia y sangre que vive la ciudad de Rosario. Bueno, en ese marco despidieron, cesaron en sus funciones, vamos a utilizar esa terminología, a María Eugenia Iribarren, que estaba a cargo del MPA de Rosario. Vamos a hablar con Adrián Ruiz, que es abogado penalista, y que también integra el Colegio de Abogados de la ciudad para que nos comente más al respecto, nos ayude a entender, porque muchos, la verdad que no están entendiendo qué pasa y no saben si esto va a ser positivo o negativo. En términos de resultados reales, a eso nos referimos, principalmente lo que tiene que ver con una administración correcta de justicia. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que tenés compromisos, pero bueno, queríamos hablar con vos para intentar aprender, aprender con H. ¿Qué está sucediendo acá, en Rosario, en el MPA? Primero, ¿qué es el MPA, para aquellos que nos están al tanto, y después, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el MPA es un organismo que nace después de la reforma del Código de Procedimiento del año 2007, gobierno de Obey, y que luego de unos largos años de implementación, a partir del 2014, toda la investigación quedó dentro de un órgano que se llama Ministerio Público de la Acusación, por eso viene el MPA, que son las siglas. El Ministerio Público de la Acusación, que nosotros comúnmente hablamos de fiscales, es una organización vertical en donde las autoridades son elegidas por concurso, con cursos públicos, en las cuales hay diferentes grados por el Código Vertical, desde un jefe superior, que es el fiscal general, que tiene un mandato por seis años, y a su vez, en la provincia se dividen cinco regiones, en las cuales están a cargo de un fiscal regional. El fiscal regional, que es más importante, es de la región Rosario, que abarca las localidades de Casilda, todo el departamento de Casilda, departamento de San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez. Todos esos departamentos dependen de la unidad regional, o sea, perdón, de la región número dos, que es la más importante por la cantidad de habitantes que tienen, y representan más de la mitad de la provincia de Santa Fe, y en conflictividad solamente la región Rosario se lleva el 70% o el casi 80% de los conflictos a nivel provincial. Para que tengamos en cuenta lo que ha pasado, y eso lo entiendo la audiencia, la fiscal general, o sea, la fiscal de la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Santa Fe, ha intervenido la Fiscalía Regional de Rosario, y ha apartado solamente en la ciudad de Rosario, no en la Fiscalía Regional, a la doctora Inigo Arrucos, una fiscal que todos reconocen, fue una fiscal muy destacada, fue la fiscal de los juicios contra los monos, tuvo muchos juicios emblemáticos, el caso también de Perazzi, que ha llevado adelante, la ha apartado en este momento por una conflictividad entre fiscales, y en su lugar ha puesto, para solamente el sector Rosario, al fiscal Matías Merlo, que es el fiscal de la región de Venado Tuerto, que es la parte de firma de Rufino, es decir, del sud, del sudoeste de la provincia de Santa Fe. María Cecilia Branisic, en este sentido, lo ha puesto Merlo, ¿quién es Matías Merlo? ¿Qué recorrido tiene? Para saber, ¿es alguien que puede venir a mejorar lo que tiene que ver con la Administración de Justicia? ¿Rosario? Matías Merlo es un fiscal que empezó como fiscal de grado, sucedió al fiscal de Alejandro Sinopoli, que fue el primer fiscal regional de Venado Tuerto, y el último en nombrarse. Después ha tenido investigaciones destacadas, el doctor Merlo ha tenido investigaciones, por ejemplo, con respecto al fiscal Blanco, un fiscal que estaba acusado de tener relaciones muy íntimas con narcotraficantes, en la región sudoeste. Matías Merlo, ya por concurso, también igual que la doctora Ibarra, han llegado al lugar, primero fueron interventores, tienen un camino muy parecido, lo que sí estamos hablando de regionales diferentes, una cosa es tener Rosario, Villanueva Galvez, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada y Casilda, a tener Venado Tuerto, Rufino o La Chispa, que son localidades del sur de la provincia, del sudoeste. Otra conflictividad. ¿Qué es lo que pasa con la Administración de Justicia y lo que tiene que ver con lo penal, principalmente en estos momentos en Rosario, en el marco de lo que estamos viviendo con la crisis de violencia y de sangre que tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, me dicen varios abogados que la cosa está colapsada, que la respuesta para pedidos, para presentaciones, es muy lenta, ¿es así esto? Sí, tenemos un sistema muy costoso y de muy difícil puesta en marcha, podemos hablar de cuestiones filosóficas, cuestiones de idiosincrasia, que hacía que este sistema ya se advertía que no iba a prosperar. Para que uno entienda lo primero que habría que hacer era ir a los países que lo implementaron y qué resultó, y el resultado no fue bueno. Por ejemplo, nosotros copiamos este sistema de la implementación a nuestros hermanos chilenos y los chilenos no le estaban yendo para nada bien. Y eso es que ellos habían puesto mucho dinero y venían de la nada, nada que ver con lo que pasaba en la provincia de Santa Fe. Hoy los fiscales se encuentran, tenemos muy buenos profesionales y otros que, bueno, la propia Administración de Justicia han encontrado que no eran tan buenos fiscales, han sido destituidos, han destituido cargos muy importantes. Estos fiscales destituidos han mostrado que este sistema es muy difícil de controlarlo. Los fiscales tienen muchísimo poder y a veces es muy difícil controlarlo y ahí es donde encontramos un primer obstáculo. Por otro lado, no se lo ha dotado de los elementos necesarios para que puedan actuar. No tienen, vamos a encontrarlo, que muchos de ellos no tienen ni los empleados, ni los organismos técnicos, ni dotados de organismos técnicos que es lo cual pueden hacer las investigaciones correspondientes. Y por último, y creo que lo más importante, una vez lo había dicho un magistrado que ya se jubiló, pusimos, y también me lo habían dicho en Chile, pusimos el buey detrás del carro. Lo que se tenía que haber trabajado primero en tener una policía creíble y eficiente. Chile, cuando existe el lugar que confiamos, por lo menos ellos creen que su policía es creíble y eficiente. Ellos parten de esa base. Lo sean o lo sean es otra cosa. Es muy diferente que cuando te llega una investigación de un personal policial y el fiscal ya duda de que le están trayendo. Y vuelve a hacer investigación de nuevo. Muchas investigaciones se pierden el tiempo por no confiar en el organismo de investigación. Y lamentablemente, muchos fiscales que han trazado esa investigación le han dado la razón porque han encontrado que tenían investigaciones que no eran transparentes. Pero por otro lado, encontramos investigaciones impecables del personal policial porque a veces nos pasamos hablando mal del trabajo policial pero encontramos que hay otros policías que han hecho trabajos extraordinarios con respecto a pedofilia, con respecto a investigaciones contra tráfico de pacientes, de organizaciones clandestinas en los juegos clandestinos, y al final hay una doble, triple valoración que le hace una gran pérdida de tiempo. Creo que se hizo, lo solucionó por lo más simple, primó en su momento instaurar o tener un poder de investigación más cercano al poder político. Por eso se fijó primero en los nombres, en los cargos, en los caciques en vez de preparar y formar a la tropa. Y cuando digo la tropa es un organismo único porque no solamente necesitas de muy buenos policías, necesitas de buenos fiscales, sino también necesitas de muy buenos policías. Trabajar muchísimo en la en el aparato de la que está en la calle, sobre todo en la policía de investigación. A ver, ¿le ves alguna solución a esto, Adrián, en el corto plazo, en el mediano plazo, si uno quiere que pueda mejorar la situación? Porque la gente en la calle, el ciudadano de a pie tiene la sensación de que no hay justicia, ¿no? de que no, y es razonable lo que piensa. De que esto no funciona. Y es razonable porque no puede quedar un sistema de investigación al voluntarismo de algunas almas que le dan todo. Me consta que hay fiscales que le dan todo, toda su vida para esto que avance. Pero si la solución es política, no hay otra herramienta que la resolución es política. política. No se necesita ni nombrar más policía ni nombrar más fiscales. Se necesita que los que están en la calle como policía sepan trabajar y respondan a la a su vocación y al poder político. De la misma manera el MPA, o sea, el Ministerio Público de la Acusación. Es la única respuesta que se pueden dar. Si no responden a ellos, si hay un internismo que termina en el vacío, autopoético para ver cuántos juntos de un lado y si somos más que los otros, se queden en una cuestión que se ríen ellos entre todos ellos y nosotros quedamos afuera. Y ese es el problema. Y el problema que advierte la sociedad, la sociedad está advirtiendo que la respuesta no es hacia ellos, sino es un, o sea, no es una respuesta hacia nosotros, sino un, se responden y se preguntan entre ellos. Es muy claro lo que pasó acá. La salida de la Utena y Barren va a resolver el problema y posiblemente sea grave, te puedo llegar a decir. porque no es que si sale y Barren tenemos que dotar de una organización que pueda no solamente reemplazarla, sino mejorar en un clima que esto está empeorando. Tenemos que mejorar porque esto cada vez es más grave de lo que se encuentra del otro lado. Gracias por el contacto, Adrián. No, gracias a vos, Antonio. Adiós.